Esto lo estabas grabando justamente después de lo que ha pasado en el vídeo Fue muy tocho Yo estaba tranquilamente jugando con mis suscriptores en directo en Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción Y el mío también Yo estaba tranquilamente jugando con mis suscriptores partidas privadas Y de repente se unió la señorita Suisi Y ella ha comenzado la guerra de... ¡Bromas! Para que nosotros continuamos con la guerra de bromas ¿Quiénes que suscribiros? Con la campanita Señorita, ¿cuántos likes? ¡Cuántos likes! ¡5.000! Y no olvides suscribirte al código ¡Hasta! ¡Hasta de Fortnite! Porque si no, no va a haber más vídeos de la guerra de bromas entre nosotros dos ¡Por favor, utilizadlo! ¿Os acordáis que dije que pusieras vuestros ideas aquí abajo en los comentarios para entrar al clan? Pues no digo nada Pero ahora mismo voy a publicar esta foto con las personas que han entrado al clan en mi Instagram Para ver si tú has entrado al clan Simplemente lo que tienes que hacer es ir a la primera línea de la descripción Y seguirme en Instagram Porque si no, no te enterarás si has entrado al clan Y también Entra en el Discord del ArtSquad Para que vosotros participéis en la guerra de bromas entre nosotros Link en la descripción Y ahora sí ¡Cacemos con el vídeo! ¡Chavales! Aprovechando que ya estamos en directo Vamos a hacer una partida privada Una no, sino que varias Y al ganador de estas partidas privadas le voy a dar una skin exclusiva de Fortnite No voy a decir nada más Simplemente digo que La primera contraseña es... ¡Harta11! ¡Uniros todos! Vamos a ver esta locura ¡Chavales! No me voy a tapar la cámara porque creo que nadie me va a poder matar si me hace stream sniping Vale, vale, vale ¿Vamos a ver dónde cae? Vale, chavales El que quiera venir yo voy a Setos Sois totalmente libres a venir a por mí Pero también seréis libres de volver al lobby ¡Ah, en Setos! ¡Harta! Me voy a vengar de aquí por todo lo que me has hecho Vale, chavales Al parecer no cae nadie Sí, sí Sí que cae gente, chicos Mínimo he visto a dos personas más que yo Tranquilidad, harta Tranquilidad Esta partida la ganas Es tu partida Y tú la vas a ganar Vale, al principio le vamos a disparar unos cuantos tiros Pero después vamos a ir a poner literalmente Vale, cofre, por favor, dame algo bueno Gracias, muchísimas gracias, cofre Chavales, estoy preparado para enfrentarme a las personas que han caído aquí ¡Ah, ah, que está por aquí! ¡Ah, que está aquí! Viene, ¿qué? Está viniendo Está en el tejado, chicos Tengo que salir de la casa urgentemente Sabe jugar, es muy buena persona esta La persona esta sí que es buena jugando ¡Fuck! ¿37? ¡Evítate! Tranquilidad, chicos, tranquilidad ¡No, no, no! Me he quedado debajo de la escalera ¡Chin, chin, chin! Estamos muy bien, chicos Vale, tengo que salir de la casa urgentemente Vale, tranquilidad Vale, no tengo muchos materiales ¡21! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Hostia, tío, qué mal! ¡Qué mal! ¡Chad! ¡Está en el skin de... 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 de Swishy ¡Mira el nombre es Swishy! ¡No me lo creo! ¡Es ella! ¡Sí, sí, chicos! ¡Chad! ¡Me acaba de hacer streamers una pica señorita Swishy! ¿Qué es esto? Es la venganza que te está haciendo Sí, 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 parece ser que me está haciendo la venganza Te vas a cagar con lo que viene Pero yo me voy a salir de esta partida Porque tengo absolutamente el culo así de cerrado O sea, chavales La primera partida Y me acaba de hacer streamers una pica La señorita Swishy ¡La líder del clan de las chicas! ¿Qué va a pasar en la segunda, entonces? ¡Chavales! Segunda partida ¡Let's go! No puede ser, chicos No puede ser No puede ser Es ella Es ella, sí, sí ¿Qué pasó con el mando? Pues ahora en esta partida te voy a reventar Vamos a ver dónde cae Voy a ponerme la cámara para que nadie vea dónde voy a caer ¡No, gente! ¡Lo ha tapado! ¡Ha tapado la pantalla! Sí que lo vais a ver Porque es que si no se hace muy aburrido Vale, chicos Voy a ir a... Justamente aquí Porque si no los directos se enteran dónde voy a ir Chicos, totalmente libre Nadie viene ¡Let's go! ¡Va a salir, Fismar! Voy a caer justamente por aquí Voy a lootear todo Mi pregunta es ¿Ha caído alguien? Porque parece que no ha caído nadie Por favor, dame un... ¡Buah, chaval! Pedazo de cofre No me lo creo, chicos No me lo creo Está la señorita Suisi ahí ¡Lo puedo creer! ¡Está disparada! Ahí te la has llevado, ¿eh, señorita Suisi? A ver si vienes a por mí Es que ¿cómo saben que estoy aquí? ¿Cómo saben que estoy aquí? Chavales Estoy en muelles Por favor, venid a ayudarme contra Suisi Sí, que hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado ¡Harta! ¡Harta! ¡Harta de Fismar! Tranquilidad, chicos Que realmente como venga yo ya estoy más que preparada Para meterme a un escopetazo de la hostia ¡Esa! ¡Ahí! ¿Es ella o es otro? No Va a ser ella Oficialmente tengo miedo Vale, 65 Menudo escopetazo le dao ¡Me curo! ¡Me curo! Chavales, me tomo mi escudo y estoy bien Ahora ven a por mí, Suisi ¡Ven a por mí! Es muy buena, ¿eh, chicos? No, no ¡Eh! ¡Que me toca era! Ya no, y soy buenísimo ¡Es la niña más o talgo de todo internet! Estamos chula por él ¡Ven, ven, ven! ¡Me encuentro rico! Madre mía, niña chancla Toma, niña chancla ¡No! Niña chancla ¿Qué eres una niña chancla? ¡Niña chancla! ¡No, me he dado uno! ¡Vale, vale, está aquí! Un nanosegundo, un nanosegundo ¡No me he cerrado! ¡Vale, quiere, quiere, quiere! Chavales, mirad esto Chavales, oficialmente estoy retrasado ¡Mirad esto! ¡Los malditos vídeos! ¿Por qué? ¡Harta, qué estás haciendo! ¡Harta, qué estás haciendo! ¡Maldita niña chancla! Vale, chavales, es importante ver si viene alguien Parece que caigo solo, ¿en serio? No, 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 chavales Viene una persona 100% ¡Ahí está harta! Cae en mi casa, cae en mi casa encima Está abajo, está en el cofre, no me lo creo ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Está harta! Sí, 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 tranquilidad, chicos No vas a ver ni lo que se espera Chicos, chicos, rápidamente tenemos que encontrar una mini escudo Tenía muchísimas gracias for night ¡Ostras, las piñas! ¡Mirad, mirad eso! ¡Está ahí! Vale, vale, voy a petar la casa ¡Pim, pim, pum! ¡Ah! No me lo creo, no me lo creo Estoy jodidísimo, chicos Estoy malditamente jodido Tranquilidad, chicos, campeamos ¡21! ¡42! ¡42! ¡Madre mía, chavales! Pedazo de headshot que me acaba de meter ¡Le vamos a matar! ¡Wow, wow, 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 wow! Me lo estoy pasando muy bien Haciendo esto Toma, chaval, 24 blanco ¡Ay, que más blanco yo también! ¡Se va, se va por aquí! ¿Vale? Vale, mini, 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 mini rápido ¡Oh, escudo, chavales! Escudo gordo ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Mierda, mierda, mierda! Mamamos, 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 chicos Mamamos Vale, 18 blanco ¡Metí uno! ¡No! ¡Que va de matar a la Suisi! ¡No me lo puedo creer! ¡Toma! ¡Chavales, qué pesadilla de persona! ¡Qué pesadilla de chica! ¿Me la está devolviendo? ¿Me está devolviendo el streamer sniping que le he hecho? O sea, me ha matado dos veces seguidas y ahora la mato yo ¡Toma! ¡Vamos! ¿Ahora quién manda? ¡Manda a Tagame! ¡Let's go! Vamos a salirnos de esta partida y voy a invitar a Suisi A ver lo que quiere A ver lo que dice la niña chancla Hola, niña chancla Oye, eres muy malo, la verdad ¿Sabes que te he matado, no? Todas las partidas Sí, me has matado todas las partidas, ¿sí? ¿Qué quieres hacer con la niña chancla? A ver, a ver, a ver ¿Qué quieres hacer? Pues mira, ya te explico Vamos a hacer una box fight al mejor de tres Jugamos otaku y ya ¿Quieres jugar contra mí otaku? Vale, perfecto Chat va a flipar esta niña chancla Yo le voy a dar a listo Y ya lo que quieras ponerme en la isla que quieras ¡Pónmela que te voy a reventar con la chancla! Vale, vale, señorita chancla Te voy a poner una isla súper, súper, súper buena En la cual te voy a reventar Cabeza tostadora, te voy a matar ¡Qué pesada niña chancla esta! ¡Ja, ja, ja! Vale, ¿dónde estás? De aquí ¿Ahora qué, ahora qué, ahora qué? ¿Ahora qué de qué? ¿Pero si estás encerrada? ¿Qué estás contando? ¿Pero qué ya está encerrada yo? ¡Pío! F en el chat, chavales, F en el chat ¡Vamos! ¡La niña se... ¡Ja, ja, ja! Mira, eh... ¡Has ganado la primera y ya está! Se me ha jugado el mando y punto, pelota Pero las siguientes dos te las voy a ganar muchísimo ¡Será eso, será eso! ¡Claro! ¡Seguro que el mando! ¡Ay! ¡Se escopeta el topallido! ¡Sí! Bueno, toma ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma 100, cheta! ¡Let's go! ¡Vamos 1-1! ¡Así que no hay problema! ¡Esto se remonta! ¡Carachancla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, carachancla! ¡Toma! ¡Toma, carachancla! ¡Aquí! ¡El ganador! ¡The winner! ¡Let's go! ¡Me falta una ronda! ¡Let's go! ¡Vaya liada! ¡Anda! 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 ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Yo iba a llamar a tu madre! ¡La llamé! ¡Y Arta ganó! ¡Señorita Suisi! ¡Solamente te digo! ¡Que acabas de cometer tu peor error! ¡Esta broma de guerra! ¡Oficialmente! ¡Ha empezado! Ahora os levantaremos. ¡Montro con me! ¡Que acabas de arreglon! ¡Toma! Gracias por ver el video.